Hola, muy buenas, una vez más soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En esta ocasión nos toca hablar de tarde para morir joven cuarto largometraje de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, de quien ya habíamos visto en México películas como De Jueves a Domingo y Mar, y que con esta, su más reciente cinta, se ganó el premio de mejor dirección en el prestigioso Festival de Cine de Locarno, siguiendo el estilo de sus películas anteriores, y contada desde un naturalismo formal y con una cámara al hombro muy suelta y juguetona. Tarde para morir joven es una película autobiográfica que cuenta el final de la dictadura de Augusto Pinochet, que nos habla de aquel plebiscito donde los chilenos le dijeron no al dictador, y de la creación de unos nuevos asentamientos ciudadanos en las afueras de Santiago de Chile. Es la película, sin duda, un retrato del cambio de una etapa nueva de la vida, de un grupo de personas que se van a vivir a un lugar y deciden cómo va a ser, deciden si le van a poner luz, cómo van a sufrir esta contaminación lumínica en medio de un bosque hermosísimo, y también es una película que cuenta lo que significa crecer, que cuenta historias sobre las primeras veces, sobre la magia, sobre la maravilla y sobre el dolor de todas esas primeras veces. Es película coral imperdible, lo que hay que ver sin ningún lugar a dudas, este fin de semana en la cartelera comercial es Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor. Díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Buena semana, viene la de cine.